Hoy OUUUUUUUUUU Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Oh, Té Moralios, el morazco El carácter no bueno está junto La gira da Nota gente rural El carácter está junto con lo naque ¡COBERETAN, CASTOREDE! ¡NOS TOinar con un parador! ¡NOS TOCABOS! ¡LOS KOTUNTA, TALMPOS! No la coca, mi guitarra está hoy Mi guitarra, mi guitarra Mi gana gordoan, a todo el cielo Mi guitarra, mi guitarra, yo yo RUY 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 ¡Viva el rey! ¡Desperdí! ¡Ale casi una pista de rey! ¡Viva el rey! ¡No te llamo! ¡Viva el rey! 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 Gracias por ver el video